Yo me animo a desafiarme y a enfrentar mis miedos. Yo me animo a superar mis límites y vivir mis sueños. Yo me animo a rebelarme y romper paradigmas. Yo me animo a tomar riesgos y asumir los resultados. Yo me animo a ser diferente, a ser único. Yo me animo a ser mi mejor versión. Yo me animo con coraje, con humildad, con pasión y alegría. Yo me animo porque animarse es libertad. Yo me animo porque animarse es estar vivo. Asiscar, yo me animo.